Frente a ustedes, la nueva adquisición de los Toros de Tijuana es Mario Mendoza Jr. Quien ahora tendrá la oportunidad de reforzar el bullpen de los Toros de Tijuana para la temporada 2015. Bienvenido a la familia de los Toros de Tijuana, Mario Mendoza. Muchas gracias, gracias a ustedes y muy contento de pertenecer ahora a la organización de Toros de Tijuana. Háblanos un poquito de, pues sabemos que hay un compromiso, como siempre de profesional. Ahora este nuevo reto, ¿qué significa para ti? Un compromiso, como tú lo dices, claro que sí. Una alegría enorme de pertenecer a esa organización, que sé que quiere hacer las cosas bien. Sé que toda la afición de Tijuana tiene hambre de un campeonato. Y yo creo que la organización no va a descansar hasta lograrlo. Entonces estoy muy contento de pertenecer a ellos. Vienes de un par de veranos trabajar en la zona sur. El hecho de regresar a la norte, ¿cuánto te ilusiona? Me ilusiona mucho, ¿verdad? Lógico, es mucho más fácil para nosotros los lanzadores de la zona sur. Pero el estar, por ejemplo, ahorita en Guadalajara, que es muy similar, y el estar, gracias a Dios, teniendo resultados positivos, me emociona mucho. Y no es nada desconocido para mí, puesto que lancé 10 años con Saltillo. Entonces, igual con Tabasco íbamos de gira también al norte, y gracias a Dios tuvimos buenas actuaciones. Entonces, la verdad, no pienso mucho en eso, porque para mí el béisbol es igual en donde quiera que sea. Eres un hombre que ha recorrido muchos diamantes. Empezaste en los Estados Unidos tu carrera como desbolista profesional. Aquí estamos en Navojoa, el estadio donde pichaste por primera vez en la Liga Mexicana del Pacífico. Háblanos también de toda esa experiencia, sobre todo el año pasado saliste de México a pichar en el Caribe. ¿Cuánto eso ha aportado directamente para tu desarrollo como profesional? La verdad, son infinidad de experiencias muy bonitas, muy buenos recuerdos en todos los equipos donde he jugado, ¿verdad? El año pasado, como tú dices, fue primera vez que fui a jugar a una liga en otro país. Fueron gratos recuerdos, tremendos jugadores. El ambiente que se vive por allá en Venezuela es algo muy bonito. Y también, pues, muy contento, ¿verdad? De que se me brindó la oportunidad. Y nada, son demasiadas experiencias. No te pudiera nombrar una o dos, porque gracias al béisbol, pues, he conocido muchas personas, muchos amigos. Y he logrado tener muy buenos, gratos recuerdos. Tú, como tu hijo, que está aquí al lado de nosotros, mientras grabamos esta entrevista, has tenido la oportunidad de vivir en el béisbol. He estado ayudando de camarógrafo. Aquí está ayudando el día de hoy de camarógrafo. Has tenido la oportunidad de vivir en el béisbol desde muy pequeño. Háblanos también de lo que representa para ti estar con tu hijo dentro del terreno de juego. No, es una emoción, es una emoción muy grande, una bendición que me da Dios. Le doy gracias por el permitirme tenerlo aquí, porque, aparte, yo a esa edad, mi mayor sueño era ser pelotero profesional. Y el máximo regalo que me podían dar mis padres y mi papá era que me llevara a donde él estuviese. Incluso cuando yo salía de la escuela, yo no pedía otra cosa, sino que me llevara a alguna gira con él. Yo, así, a esa edad, yo ya me sentía como uno más del equipo. Disfrutaba las victorias y me dolían mucho las derrotas. Entonces, pues, el traerlo aquí conmigo y que él me lo pida, porque mi padre a mí nunca me trató de inculcar o de obligar o de presionar. Simplemente a mí me gustó desde chiquito. Y aquí a Mario Mario, pues, también le gusta, porque él me pide que venía conmigo. Él le pide a mi papá cuando yo no estoy que le piche o que cache con él. Entonces, desde chiquito le gusta y ya esperemos más adelante ver qué nos tiene Dios preparado. En estos próximos días, próximos meses, estarás también teniendo la bendición de ser padre una vez más, tu tercer hijo, que será una niña. Así es. Tengo mi niña, la mayor, María José. Tiene siete, Mario Mario tiene cinco. Y próximamente, alrededor de marzo, estaremos esperando y le daremos la bienvenida, primeramente Dios, a Mariana. Dentro de las prácticas del béisbol, hay muchas supersticiones, hay muchas cosas. ¿Eres muñequero? Yo creo que el que te diga que no lo es, estará mintiendo. Lo que pasa es que hay personas que son extremadamente, son cábalas que se usan, ¿verdad? Pero yo no trato, la verdad, siempre trato de encomendarme a Dios. Pero sí tenemos nuestras rutinas que tratamos de seguirlas cuando nos está yendo bien. Entonces, yo creo que todos tenemos una parte de eso, algunos más, otros menos. Pero no necesariamente de que si no hice lo que estaba haciendo el otro día, me voy a volver loco, ¿verdad? Pero yo creo que todos tenemos un poquito de eso. Tres anillos de campeón en la Liga Mexicana del Pacífico con Eddie Díaz, dos de la Serie del Caribe. Entonces, aunque el último lo conseguiste, es con el equipo de los Naranjeras de Hermosillo y no con la dirección de Eddie Díaz. Háblenos de lo que ha significado para ti en estos últimos inviernos y en estos últimos años. Eddie, pues una persona de mucho béisbol, ¿verdad? Yo creo que un excelente manager, su principal virtud por la comunicación. Es una persona que siempre sabe cómo sacarnos a cada jugador el extra. O cuando tenemos un mal juego, un mal día, porque lógico, somos seres humanos. A veces hay buenos días, malos días. Él siempre te sabe sacar y hacer rendir al máximo y tratar de salir de la mala racha lo más rápido posible. Para finalizar, ¿qué le dices a la afición de Tijuana? Que está totalmente eufórica con estas contrataciones. Recibir a uno de los mejores relevistas del béisbol mexicano siempre, por supuesto, será un placer para la afición del equipo que lo está obteniendo. Un gran saludo, un cariñoso saludo para todos ellos. Es un gran ambiente el que se vive. He tenido la oportunidad de vivir cuando he estado ahí de contrario. Pues ahora que voy ahí, que nos sigan apoyando. Yo creo que cada año el béisbol se va a poner mejor en Tijuana, porque toda la gente está, como te digo, está desesperada por victorias, ¿verdad? Y todos nosotros igual. Y el compromiso mío es como siempre, que me he puesto una casaca, pues dar el máximo esfuerzo y siempre que yo esté en la loma, pues tratar de lanzar cada juego como si fuera el último juego de mi vida. Siempre dar lo máximo.